Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar las características y cómo funcionan las gafas de realidad virtual VRBOX. Este es el modelo de gafas de realidad virtual VRBOX. Os voy a explicar el funcionamiento y las partes que llevan las gafas. Antes de nada, os comentaré un poco la realidad virtual y lo que vais a poder hacer con estas gafas. Por ejemplo, siempre a través de un teléfono móvil, que luego os enseñaré cómo se coloca, vamos a poder ver contenidos como películas o series, que al introducirlos nos da la sensación de que estamos en una pantalla más grande, o vamos a poder ver vídeos en 360 grados moviéndonos por el entorno y ejecutar aplicaciones y juegos que se desarrollen en realidad virtual. Una opción muy interesante y muy entretenida, para los que os gusten los juegos y las novedades. Y nada, pues las gafas son tipo casco. Cuentan con una correa ajustable. Esto iría a la cabeza. Cuenta con las dos lentes, donde vamos a ver la pantalla, y quedaría totalmente cerrado para una buena inmersión en la realidad virtual. Estas lentes, porque no todos tenemos la misma visión, se pueden ajustar desde la parte superior, con estas dos palanquitas que estáis viendo. Se mueven izquierda a derecha, y hacia adelante, y hacia atrás. Y nada, ya cada uno se ajustaría a la visión, como mejor le quedara. Tenemos una tapa delantera que se desplaza, porque en este sentido va a quedar la cámara del móvil, por si queremos ejecutar aplicaciones que también tengan realidad aumentada. Y os voy a enseñar cómo colocaríamos el teléfono. Aquí en la parte derecha tiene un cajetín extraíble, donde aquí vamos a colocar nuestro teléfono. Veis que esta pieza se sube hasta que quede ajustada con el teléfono. También decir que incluye unas gomas y un limpiacristales. Estas gomas se colocan aquí en la parte de arriba y abajo, para evitar arañar el teléfono contra el plástico. Y nada, le tengo aquí un teléfono, os voy a enseñar cómo lo colocaríamos. La caja vale desde teléfonos de 3,5 pulgadas hasta las 6. Y nada, ya estaría ajustado el teléfono, siempre con la pantalla encendida, mirando hacia las lentes, y lo meteríamos en las gafas. Y nada más. Ya solo tendríamos que colocárnoslo en los ojos y disfrutar del contenido que hayamos elegido. Eso sí, para juegos, tienen que ser juegos que no lleven, que no sea necesario interactuar mediante botones, ya que estas gafas no lo incluyen. Si queremos jugar a juegos que haya que utilizar botones físicos, pues ya tendríamos que añadir algún tipo de mando que se conecte por Bluetooth o algún dispositivo similar. Y esto es todo. Si tenéis alguna duda acerca de las gafas, pues nada, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios debajo. Un saludo. Un saludo.